En esta diapositiva se muestra un resumen de cómo calcular la rentabilidad de un depósito a la vista y de un depósito a plazo. Para calcular la rentabilidad obtenida en un depósito a la vista, primero debemos conocer el periodo de liquidación de intereses, que en este caso es mensual. A continuación calculamos el saldo medio del periodo de liquidación multiplicando los saldos en cuenta por el número de días que estos se mantienen. En el depósito del ejemplo que se muestra se mantienen 1.000 euros durante 20 días y 1.500 euros durante 10 días. El saldo medio del periodo es por tanto de 1.169,5 euros. Posteriormente es preciso calcular el tipo de interés aplicable al saldo medio calculado anteriormente. En el ejemplo nos dicen que es el 5% anual, que es un 0,417% mensual. Una vez que ya conocemos el saldo medio del periodo y el tipo de interés mensual, podemos llegar a los intereses brutos, que se obtienen multiplicando el primero por el segundo. En el ejemplo los intereses hacen un total de 4,87 euros. A estos intereses hay que detraerles los impuestos por percepción de una renta. En el ejemplo suponemos que el impuesto se establece en un 20% de los intereses a percibir, por lo que el interés neto que finalmente percibe el cliente de este depósito es de 3,9 euros. En el caso de que estemos interesados en calcular la rentabilidad de un depósito a plazo, el proceso es bastante similar al del cálculo de la rentabilidad de un depósito a la vista, con la única diferencia de que el importe sobre el que se calcula la rentabilidad es una cifra fija y no un saldo medio del periodo, como ocurría en un depósito a la vista. En esta diapositiva mostramos la importancia que tiene considerar correctamente el tipo de intereses. En primer lugar, debemos tener claro que el tipo de interés anual no siempre es aplicable para calcular el interés, puesto que los intereses se pueden generar en un periodo de tiempo inferior al año. En esta diapositiva se muestra un ejemplo por el que se invierte un total de 10.000 euros a un tipo de interés del 3,5%. ¿Cuál será el importe de intereses a percibir en un mes? Bien, pues la respuesta a esta pregunta depende de la base que tomemos para calcular los intereses. Si tomamos la base 30 partido 365, es decir, suponemos que el mes tiene 30 días y el año 365, pues así obtenemos unos intereses mensuales de 28,77 euros. Si por el contrario tomamos como base para el cálculo de intereses 30 partido 360, los intereses a percibir serán de 29,17 euros. Otro concepto importante relacionado con la rentabilidad es el de la TAE, o tasa anual equivalente, que se utiliza para realizar una comparación homogénea en términos de tipos de interés entre diversos productos financieros. La fórmula de cálculo de la TAE es la que se muestra en la diapositiva, y como se puede observar, tiene en cuenta para el cálculo el número de veces que se liquidan intereses en el año, y el tipo de interés nominal anual. Si interpretamos la fórmula, podemos llegar a la conclusión de que cuantas más veces se liquiden intereses a lo largo de un año, mayor será la TAE. Finalmente, se muestra un ejemplo que ilustra lo anterior. Vemos que se trata de un depósito a 12 meses remunerado al 3% nominal anual. Se pide comparar la TAE de una liquidación de intereses trimestral con la TAE de una liquidación de intereses semestral, y vemos que la TAE es del 3,03% en el caso de liquidación de intereses trimestral y del 3,02% en el caso de liquidación de intereses semestral, demostrando que cuanto mayor sea la frecuencia de liquidación de intereses, mayor será la TAE. En el ejemplo que se muestra en esta diapositiva, suponemos la inversión de 10.000 euros en un depósito con un plazo de un año. Tenemos la posibilidad de elegir obtener los intereses del depósito en especie o en forma dineral. En primer lugar, vemos que la rentabilidad bruta de ambos tipos de depósitos es la misma, un 5%, pero ¿cuál es el impacto fiscal de ambas opciones? Para calcular dicho impacto, debemos hacer una serie de suposiciones, como son las siguientes. Tipo de gravamen en el IRPF del 25%, Tipo de los pagos a cuenta del IRPF del 20%, Coste del dispositivo electrónico para la entidad bancaria, 400 euros y la valoración del depósito a efecto del IRPF, un 120% por el coste, que sería un total de 480 euros. A partir de aquí, debemos calcular los pagos a cuenta del IRPF en ambos tipos de retribución. Vemos que el pago a cuenta del caso de retribución en especie es de 4 euros inferior, porque la valoración del dispositivo electrónico a efectos fiscales es 20 euros inferior a la retribución dineraria obtenida, 500 euros. No obstante, el pago a cuenta, en el caso de retribución en especie, no se le repercute al ahorrador. También debemos conocer cuál será la tributación definitiva de ambos tipos de retribuciones y esto nos lo indica la declaración del IRPF. Vemos que en el caso de optar por la retribución dineraria, percibiríamos un interés neto de 375 euros, mientras que en el caso de elegir la retribución en especie, el importe neto que obtendríamos sería bastante superior, de 452 euros. En esta última diapositiva, mostramos un ejemplo donde se calcula la rentabilidad real después de impuestos. El importe a invertir es de 1.000 euros a un plazo de un año y a un tipo de interés del 4% anual. La tasa de inflación anual es del 3% y el tipo de gravamen en el IRPF es del 21%. Como podemos observar, obtendríamos unos intereses brutos de 40 euros a los que habría que descontar el gravamen por IRPF, que asciende a 8,4 euros, lo que nos daría unos intereses netos de 31,60 euros. Como la tasa de inflación ha sido de un 3% en el periodo, experimentamos una pérdida de poder adquisitivo que también hay que considerar. Al importe invertido le traemos un 3% y obtenemos el importe final después de la inversión. 1.001,60 euros, lo que supone una rentabilidad real después de impuestos del 0,16%. Bien, pues con esto hemos terminado el módulo 3. Esperamos que os haya sido de utilidad y que hayáis asimilado los conceptos que teníamos previsto que aprendieses. Un saludo.